Jajaja Jajaja Ey yo Yo roja que lo que Jajaja 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 Diga lo que quiera be shut the fuck up Dejaste estudiando niggas just bro Ale to drip in Dior Tomo en Utele Casino Resort Rx Yo te lo hago mejor Estoy chingando Estoy haciendo el amor Soy yo soy puta No es malo No estoy odiando niggas que eres vago Estás enmallado niggas a hacer un pack Gracias a ellos por hacer tu pack No es mucho guapo pero a mi es normal Que pa los hobbies te voy a robar Que? No estoy odiando coques o money Plata por ti te niegaste be fun Baby you have money Ven con el Roja estoy con el Gianni Yo soy el Blau tengo conexiones Plumbo Pablito estoy haciendo misiones Somos millonarios y elante los blones No comemos culo no somos lambones Que quiere matarme niggas? Who? The pool and the honey Winnie the pool La piscina swimming pool Llego a la esquina donde estas tu? No del infierno Vitechu 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 Algo distinto son si new Jode conmigo solo la new No que eres fake no tienes flu Pero en Colombia el culo es la buu Quiere ser yo pero eres tu Quiere ser yo pero eres tu Quiere ser yo pero eres tu Tu Eh Jambe Bitch Digo lo que quieras bitch shut the fuck up Deja de estar odiando niggas you blow Alato drip in Dior Estamos en un hotel de casino resort R R Oh Yo te lo hago mejor Te estoy chingando Te estoy haciendo el amor Follazo de puta No es y ma Te odiando niggas que eras back Te has esmallado niggas haces un pack Quiere ser medio por tu ser tu pack Uh Uh No es mucho guapo pero a mi es normal Vio paloma visto para rubar Follamos una perra en monte y chelo Y el acto en la discola yo a pintarlo Tengo mujeres to' color de pelo Tengo mujeres no se tiene un celo Estoy enulloso manga en mi gucci Tirando henry en el stripper fuji Tengo mi Robin ojo dos con bluji Tengo blanquitas que son better buji Tu son amarillo color pikachu Somos estrellas we don't fuck you chum Antes grababa en un cuarto de mierda Yo era grabando millones de al bus La vida da giro por eso me apiro Hoy día podría tratando un mentiro Pero fui mas vivo que el que se cree vivo Te impuesto pa' ropa cara y efectivo Tu bucho no da cara Susate de dispara De chino a la para La letra ma' cara Salva en un bolsazo pa' que sumo jara Mi bucho usa prada Tu bucho usa sana Despacit That's pussy We kill us Like pussy We getting dinero Tu sabes Estoy pussy No soy Michael Lucy Soy millo Millonario y gracio y compillo Estoy más guapo con estos fajo Si me robaste dan gatillo Los piquitos pa' que hablas Estos motivados son niggas y to' la Fumando hay tienda y uno te lo pez Tirando en los senajanos de L'Rex Vete a su puta Vamo' ma' Ta' odiando pa' quien chupela Trae tu pato y yo bro' ass Quieres ser millo pato pa' mi track Eh Te doy este guapo para mi es normal Cuidado este show te vamos a robar Pa Ay Get it Pablo Pablo Ya I'm Biff 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 Yo te lo hago mejor Estoy chingando Si te haciendo el amor No es malo, no estoy odiando ni que eres vago Estás en Miami, ya sea un pack Gracias a ellos por ser tu pack No es mucho guapo, pero a mi es normal Que pa' los ojos te voy a robar Nunca me han visto, pero estos saben que existo No es Jesucristo, ey Es papi Trujillo, ey No duplico panes, te duplico kilos De una de estas me guillo y te tiro Fuimos bandidos, matamos cupido Se baja un kilo, solo si respiro Solo hay amor pa' lo mío Solo hay amor pa' lo mío Tengo un santo, estoy bendecido Ari Versace por lo que he sufrido Aprendí matemática en el blog Ya no estoy en olla, ahora soy blog Estoy en la sombra, parejo un ladrón Nacimos pa' esto, tenemos un don ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!